Creo que acá, en ambas casas, se están juzgando demasiado los actos. Juzgamos. Muchos. Prejugados, porque no saben bien la realidad. Hicimos un pacto. Y ese pacto era, podemos conocer a más, y aquí ya se están cerrando mucho, parce. Pero demasiado. Hicimos el pacto en la gala, loco. Pero fíjate, Karina me dijo algo, y lo acaba de decir ella ahí. Me dice, ahorita conocer más personas. Me lo dijo. Fue como, ok. Sí, te dio permiso. No. No. Pero me lo sugirió. Dándote una señal. Pero es que ella sabe que tú... Lo que pasa es que nosotros como hombres... Sí, pero nosotros como hombres necesitamos al menos que nos tiren un anzuelito, parce. A ver si caemos. A mí no me tiraron un solo, como decimos en Argentina, es un panfleto. No hay uno solo, solamente el de Melis, obviamente. Y bueno, y Alexandra, pero Alexandra. Qué bueno sería uno saber a cuántas le gusta. Uy. Aprender a leer la mente. Más bien, debería haber un juego de eso. Uf. Sería muy fácil. Perdería la gracia. No. Sí, sí, correcto. Pero por lo menos... Sí, pero al menos una mujer. Es que ellas mismas te dan las señales. Sí, claro, pero siento que no las entendemos también. Que es otra cosa. Porque somos medio giles y las dejamos pasar. Uno, uno, tienen que convivir chicas. Y dos, ayer precisamente estábamos regañando a los hombres porque se peleaban por tonterías. Entonces, tratemos por lo menos de llevar la fiesta en paz. Cuando a alguien le moleste las cosas, aproveche ese momento para decirle, ¿sabes qué? Sí me dolió, sí sentí feo y no me gusta que me lo digan. Exacto. Ok, fue un error a lo mejor el no haber llegado a ese punto. Qué bueno que estamos llegando a ese punto ahorita y que podamos hablarlo. Y por eso quiero aprovechar y decirte las cosas porque estaba esperando y te juro que era una cosa que lo tenía por dentro y no podía. Dime. Tú dices que no vienes a hacer amistades, que no vienes... ¿Por qué me mandas un mensaje un día a decirme, gracias, te amo, porque fue el mensaje? Ay, pero eso puede ser mucho. No, no, no. No, pero por eso. Como el segundo día. Piense a hablar. Respeta mi opción de la palabra. Dale, habla. Y a mí sí, como dijo también Lisbeth, yo sí, en el transcurso quizás uno dice, bueno, mi afán es conseguir a alguien, el de todos, pero en el camino, y lo dije en una eliminación, en el camino la gente se te va metiendo como Carol, como mis amigas y las voy considerando. Y yo pensé que tú tenías una consideración acerca de mí, conmigo, cuando me mandaste. Y yo me la creí, porque si no quiere decir que eres una hipócrita, porque me dices que me amas un día, que gracias por ser tan buena me pides esmalte y luego la amas metiendo en la cabeza a mis amigas, que sí las considero amigas. En algún momento nos vamos a tener que matar todas contra todos porque es una eliminación. se los dije en la cara a todas. Pero por ahora mi afán era salvar, como cuando yo dije y me dieron la, la, el chance, y estoy agradecida de ser la líder de salvar a una mujer, porque ese era nuestro deber y mi deber como líder. Entonces, no he terminado. No solo quería salvar a una mujer, quería salvar también a tu país porque insiste en el voto de todas para que votaran por Logan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo considero, ella dijo, voten por mí porque yo soy muy fuerte en Ecuador. Ay, pues Natalia lo dijo, no lo dijo. A ver, no lo dijo. A ver, chicas, a ver, chicas, porque no sé cómo llegamos a este punto que no acabo de entender. que tú dices que no vienes a ser amigas yo me la creí de que mañana van a decir te quiero y yo la así como yo necesito un coche lo compra con mi tarjeta les voy a decir les voy a decir algo creo que aquí también lo que ya están jugando ya es el estrés esto ya también se está convirtiendo como en un juego de celos y es parte de este mismo reality porque ahora yo les voy a hacer una confesión yo sé que muchas de ustedes están tensas también por lo que vieron en la pantalla pero la realidad es que este día los chicos si se fijaron nada más eran cinco yo les di a escoger a ellos unas bolitas y solamente cinco chicos iban a tener la oportunidad de pasar a ese cuarto rojo y se acuerdan que yo les dije desde un principio lo más peligroso de aquí y de los seres humanos es que nos hacemos películas en la cabeza y en vez de hablar las cosas como debieron de haberlas hablado hasta el punto que está llegando ahorita que ya está hasta allá en vez de haberlas hablado desde que estaba aquí cuando los chicos entraron a ese cuarto rojo cada uno tenía que escoger un sobre el sobre decía sí o no sí quería decir que ellos iban a escoger a quien ellos querían no quería decir que nosotros les íbamos a escoger a alguien cada participante tiene el derecho de decidir a quien con quien se quieren quedar a quien quieren salvar y a quien quieren eliminar y se los dije pueden hablarlo entre ustedes pero cuando ustedes se paran enfrente de esa caja esa decisión es de ustedes y nadie nadie tiene que haberles puesto nada en la cabeza ok todos todos los participantes para nosotros y para ustedes son igual de importantes aquí no hay un favorito aquí no hay nada nada de que yo les dijera ay pues a mí me encantaría no a mí lo único que me encantaría es que encuentren a alguien que sea para ustedes que no se hagan películas en la cabeza no les voy a decir como les dije nombres ni les voy a decir quien estuvo obligado a escoger a alguien y quien a quien tuvo que sentarse ahí porque además se los advertí les dije y por ningún motivo quiero ver que cuando abra la puerta tú digas ay no esperaba verte aquí dije ustedes van a actuar como que ustedes la llamaron y ustedes estaban 100% seguros pero también tengo que decirles que había dos que tres que estaban llorando prácticamente y que me dijeron te suplico por favor que al final por lo menos se los digas nada más para que les quede claro para que piensen las cosas antes de reaccionar las quiero yo sé que estas cosas que les hacemos créanme créanme que como madre me duele más que a ustedes créanme que me hace sufrir me hace sufrir hacerlas sufrir y me hace sufrir ponerlas en esta situación pero es de la única manera en la que ustedes mismos van a saber quiénes son y así son los reales eso sabemos eso sabemos pero no es fácil cuando están aquí las quiero a todas póquense bien y por su madre no se desgreñen porque las extensiones salen caras y a ustedes casita les recuerdo que si quiere votar por sus favoritos no traten pensar mucho en esta situación verdad no me hagan tu capítulo les recuerdo que las mujeres de repente somos un poco explosivas pero si usted quiere de verdad votar lo único que tiene que hacer es entrar a la página que es www.elpoderdelamor.tv vote por sus favoritos y durante la gala que la sufro tanto como ustedes sabremos quién se lleva el viaje o el regalo que sea de esa semana quién se lleva los dos mil dólares pero también quién se va y hablando de se va acuérdense que uno se va y otro llega y el otro ya está ya está aquí ya va a llegar pero eso lo sabremos después me voy chao 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 chao